Con botas de animal raro, se ve caminar un hombre Un sombrero de mil equis, la teja que te pone Nomás de verlo da miedo, por ahí lo dicen los hombres Le dicen el quebrador, ya está la ley, lo respeta Son tantas muertes que debe, que ya hasta perdió la cuenta Comenzó desde muy joven, le cobró a dos una ofensa Le mataron a un hermano, también a su pobre padre Y juro pegar su muerte, en presencia de su madre Después de que los matara, el pellejo iba a arrancarle Así comenzó la historia del quebrador afamado Se distingue por sus botas, parece un animal raro Una tiene el pelo negro, y la otra pelo entre canos Con el cuero cabelludo, de los que el padre mataron Se mandó a hacer unas gotas, para seguidos pisando En memoria de su padre, también de su pobre hermano Ya con esta me despido, el respeto es muy bonito Aquel que se porta mal, lo digo recio y calito Puede acabar hecho botas, o en un cito muy bonito